Hablamos con el líder para que nos ayude a mediar y él también como cielo, como infierno, nos dice que lo ve más factible con Omar. Ok. Hacemos el cambio, ¿ok? Entonces, si tienen... Me niego. Karen está acá, no tenemos por qué intentar sacarla de acá, porque luego la puso acá, o sea, ¿cuál es el afán? Me doy cuenta más de que sí somos un equipo, pero no lo somos. Solamente vengo a dormir. Siento que aquí no hay escucha. Entonces, por ejemplo, don Betico, discúlpeme que le diga, pero es que yo siento que soy una persona muy arbitraria. Entonces, en el momento de usted plantear alguna situación, como lo dije yo ahora, debería tener en cuenta a todas estas personas que están aquí. Pero tómate la molestia, por favor, de conocernos a todos. Pero yo siento que hoy estás hablando por todos. Hay una vaina, Juli, y tal vez, por favor, ¿cómo que no hables por mí? Porque hay palabras que no he puesto y lo que has dicho. Y si hay una persona a la que yo seguiría en la competencia y afuera de la casa y afuera de la competencia, es el que está ahí sentado acostado. Marta no está en mis quereres. Sin embargo, yo no me siento incómoda con Marta. Yo no sé si Marta tal vez se siente incómoda conmigo. Supongamos que nos ganamos un liderazgo, vos te ganas el liderazgo y podés salvar a alguien. ¿Salvarías a alguien de acá? ¿Me salvarías a mí? Yo salvaría a Pantera. Pero aquí en Cielo sí es en equipo, Karen. Estamos viendo más como en los momentos de las dinámicas y competencias. Y depende de la competencia. Y la posibilidad que hay es bola 8 hasta ahorita. Eso no va a pasar porque el jefe no va a preferir que sigan pasando este tipo de cosas a que no pase nada. Si a mí ahorita viene el jefe aquí y me da la opción de dormir en el cuarto amarillo, me voy a dormir en el cuarto amarillo. Simple y sencillamente porque con esas personas mi personalidad encaja mucho más. Lo que yo siento con estas charlas es que igual genera una tensión que inevitablemente se está generando. Juli, es que tú no te has dado la oportunidad de conocerme. Yo creo que también es un poco... Y lo digo porque si me lo guardo, ¿para qué? No somos un equipo 100% como ellos, pero es que eso lo sabemos y lo hemos hablado miles de veces aquí juntos. Y si me preguntan, no, que si cambian a Karen por bola 8, ya suficientemente tengo como una alarma para tener que soportarme dos alarmas. Yo dije lo que dije antes porque yo sigo pensando que la decisión de un canje, eso es una decisión que toma el jefe. No, y no lo planteamos, no lo sabemos. Sí, pero cuál es el afán también de querer modificar el juego si ya suficientemente está modificándonos con no dejarnos dormir, con limitarnos una razón de comida diaria. Se tuvo una conversación de qué opinan ellos y fueron propuestas que se le hacen al líder como propuesta. Tú sabes que yo voy a fuego con el equipo, pero hay decisiones que me gustaría que me tuvieran en cuenta, como todos. Yo siento que allá en el cuarto del infierno hay líderes, ¿sí? Hay líderes que toman vocerías de un momento o de otro. Yo en este momento es por el equipo de infierno, no tengo por quién votar. Tengo más razones por votar por alguien de aquí en este momento. Tú estás modificando tu propio juego al decidir si juegas o no juegas. Pero es que yo no pongo ninguna regla, Juli. Claro, pero hay reglas. O sea, eso es lo que quiero que entendamos. Aquí hay reglas como equipo. En la casa de los famosos se vive y se siente el galón. Ay, don Betico, viejito pero grosero. Está muy groserito, mi nieto. Él ya está sacando la jarra. Él está viejito, contestó. ¿Dónde? Don Betico. Don Betico tiene que mermarle a la sin hueso porque la tiene. Pero lo que a él no le merma es a los basados así, ve. Así que se sirve de granula. Vea. Se sirve uno tras otro, tras otro, tras otro. No, y uno lo ve, mami. Come qué. Come jamón. No, jamón negro. ¿Alón, el mercado es para él? Come. Sí. A nosotros, a nosotros nos desmechan la carne y nos la tiran ahí. Me tienes seca con la cocina. Don Betico no sabe cocinar, no sabe cocinar, no sabe cocinar. Don Betico no sabe cocinar, no sabe cocinar, no sabe cocinar, no sabe cocinar. Y sin sal. Eso no fue. Ay, no, Betico. Muchas gracias por tu aporte. Pero él está que nos pone a comer vegetariano y no, mami, me gusta la carne, el pollo, el cerdo, todo loco. Vea. No. Yo estoy a esto que me meto a cocinar. Nos conectamos de nuevo a la casa para saber cómo les fue a los famosos con la prueba de presupuesto. ¡Chos! Hola, prueba. Famosos, hola de nuevo. Hola. Diana, ya lloraste, ya abrazaste a todo tu equipo, a todos tus compañeros. Ahora sí, ¿estás feliz? Gracias, de verdad. Esto es un juego con unos altibajos muy fuertes, es un juego que me confronta demasiado. Y acabo de abrazar a Natalia Segura, diciéndole también a toda la gente, gracias, gracias por votar, por estar conectado y por entender. Y le dije a Nati que a veces es muy fuerte entender cosas que a veces uno no puede controlar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y este sigue siendo, y vuelvo y lo repito, uno de los más grandes retos y de las mejores experiencias de mi vida. Nunca había estado tan confrontada conmigo misma como estando acá. Por eso no me quiero ir. Gracias. Maravilloso. Que te quedes mucho tiempo más. Famosos. A continuación, vamos a darles el resultado de la prueba que acaban de hacer sus compañeros en la habitación. Del pánico. Eso fue muy, muy duro, muy difícil, muy complejo. Realmente felicitamos a los cuatro integrantes que estuvieron en esa habitación. Así que les pido, por favor, que cada uno, mientras los vaya llamando, salgan al frente y vayan dando la respuesta. El jefe les otorgó a ustedes cinco problemas para resolver en tres horas. Ustedes realizaron todo esto y tienen la respuesta de cada una de las preguntas. Así que, por favor, Ornella, tú que eres la mujer, la dama, por favor, párate al frente. Vamos a leer la pregunta del jefe, que está entre un rango, y tú nos vas a mostrar la respuesta, ¿ok? Pregunta número uno. Casi me nominan. La número uno. Por favor, ubica la número uno. Muy bien, todavía no, todavía no. Ahí está la respuesta de ustedes, ¿sí? La escribieron ahí, ¿correcto? Ok, listo, Ornella. Escucha. Si la respuesta de ustedes está entre 598 y 698, ganan el 10%. Muéstranos, por favor, Ornella, tu respuesta. Solo leo la respuesta. Muéstranos, solo la lees, sí, la respuesta. La cifra. 540. 540 quiere decir que esta respuesta es incorrecta. Acaban de perder el 10% del presupuesto y la respuesta correcta era 640. Por transparencia, ustedes tienen los sobres, tanto con las preguntas como con las respuestas. Se les fueron entregadas justo antes de ingresar en la habitación del pánico. Por eso esto es totalmente transparente. Siguiente pregunta. Melfi, por favor, párate tú al frente. Toma el sobre de la pregunta número 2 o la respuesta número 2 y vamos a leerte la pregunta. ¿Te doy la pregunta? Melfi, si tu respuesta está entre 190 y 290, ganan el 10%. A ver. La pregunta número 2. ¿Entre qué me dijiste si la respuesta está entre...? Si la respuesta está entre 190 y 290, ganas el 10% del presupuesto. ¿Cuál es tu respuesta? La suma de todos los 5, color verde y color rojo, nosotros... Si es la sumatoria de total matemáticamente, 495. ¿Cuánto? 495. Pero el total de letras, de números, por lo menos 99. No, no, no. Está muy confuso, Melfi. Es que... Solo danos la cifra... Cuéntame la respuesta que pusiste, por favor. Es que a eso voy. Si es la suma matemática de 5 por la cantidad de veces que encontramos el número, es 495. Pero si es la cantidad de 5 que encontramos, son 99. Melfi, escucha esto. Es la suma. 495. La respuesta correcta son 240. Perdieron el 10%. Vamos. Vamos menos un 20%. Chicos, solamente les estamos pidiendo que nos lean la cifra, la respuesta, únicamente, ¿ok? Beto, ayúdanos, por favor. Tú que también estuviste en la prueba de presupuesto, en la habitación del pánico, toma la respuesta número 3. Buenas noches. Buenas noches. Me encantan tus formalidades. Muchas gracias. Atención. Ah, ok. Hágale, pues. La respuesta 3 debe estar entre 1,263 y 1,163. 1,300. Bien. No. Entre 1,200 a... No. Otra que no. Acaban de perder otro porcentaje. Ven. Ven. Dios mío. ¿Qué pasó? Se hicieron... Entraron en pánico, chicos. ¿Qué pasó? Julián, es tu turno. Nos explicaron. Por favor, toma la respuesta número 4. Hola, buenas noches. Hola. La 4. 4, ¿no? 4, sí. Todavía no la digas. Vamos a darte los rangos. La respuesta tiene que estar entre 1,197 y 1,297. ¿Cuál es tu respuesta, Julián? 1,307. Fallaron por 10, así que no ganan este otro 10%. Estoy preocupada con el presupuesto. Julián, ya que estás ahí, por favor, toma la última respuesta. La quinta. Y los rangos son los siguientes. Un momento, por favor. Si la respuesta está entre 1,030 y 1,130 ganan el 10% del presupuesto, ¿tu respuesta cuál es? 1,096. Sí. Es correcto. Bueno, acaban de ganar el 10% del presupuesto. ¡Muchas gracias, chicos! Más del 50% que les ofreció el jefe en este momento, chicos. Los números 8, maracas. Como respuesta final y resultado de esta prueba de presupuesto, ustedes obtuvieron el 60% del presupuesto. Con eso deben acomodarse. Deben pensar bien cómo van a realizar el mercado para que les dure durante toda la semana. Hasta el próximo martes. Ahorita nos conectamos en unos minutos para que empiecen a hacer su mercado. Ya nos vemos. ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! Que no viste alguna gala, no tengas miedo de perderte todo lo que pasa en la casa. Todos los capítulos de las galas están gratis en VIX hasta el sábado 2 de marzo. Cinco días más. Aprovecha y descarga VIX. Yo veo las dietas de estos 20 participantes que quedan. Sí, porque los dos que ya salieron no es necesario hablar. Pues, ¿para qué hablamos? No, no hables de eso. Porque además, ¿Johanna, cuál dieta? ¿Cuál dieta? Sí, ahí se ve. ¿Su dieta era no tener dieta? Hay cuatro que comemos diferente. O sea, hay cuatro que joden. Usted come. ¿Yo? Sí. ¿A que yo como? Come harto. No. Ahora soy el pantera, pues. Usted come más que un cáncer. Solo una vez, Betico, sí se dio garra. Sí, me serví. Nadie come granola. Se puso bravo. No, pero sí lo hice. Pues, sí, me serví un poco. Tenemos gente que esconde comida. ¿Tú escondes comida? No. Pero es el momento de decírselo. Yo escondo de esa vaina para darle a usted. ¿Cómo se llama bicarbonato? Karen siempre está vigilante de que se han contado los arroces. ¿De quién come más? Claro, si son 352 pepas de arroz, tienen que ser 352 pepas de arroz para todos. Pelea si hay un plato 353. Sandra, creo que... Va por esa misma línea. Tiene paciencia. Y cuando estalla, infarse... No, 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 ella casi no... ¿Qué demonio? Usted no tiene miedo. Diga Sandra, diga el nombre. No, no, espere. Famosos, hola de nuevo. Hola, hola. Estamos listos para conocer quiénes son esas dos personas que van a ir a hacer el mercado. Y ya saben cuál es la dinámica. Melfi, por favor, necesito que te pares. Ponnos en contexto. Exacto. Tú eres el líder de la semana. Arréglate. Muy acostadito. Te está viendo todo Panamá. Melfi, eres el líder de la semana. Por favor, cuéntanos a quién elegiste para que fuera a hacer el mercado. Bueno, primero que nada, me voy a robar un poquito el espacio para saludar a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, que no tuve la oportunidad. Antes mandarle un saludo hasta Panamá y a toda esa gente de Panamá que está viendo el programa y están apoyando, ¿verdad? Gracias de corazón. Y, bueno, creo que todo el equipo, la familia de la casa, tomó como decisión que queríamos volver a darle la oportunidad a Sandra y a Isabela porque la primera vez fue una prueba. Creemos que esta vez lo van a hacer diez veces mejor, así que confiamos en ella y van de nuevo a ellos. ¡Vamos! Ya saben cuál es la dinámica, chicas. Así que hacer bien ese mercado para que dure toda la semana. Isa, cuando te dieron la noticia, ¿te gustó al principio, pero después te vimos como que ya no querías? No, no que no quería, solo que pensé que podría otra persona tener también la posibilidad de aprender y ir, ¿no? Porque además es una experiencia muy chévere que me emociona ir y me gusta. Solo que pienso que lo podemos hacer cualquiera de nosotros también. Así es. Ok, Isabela y Sandra, por favor, diríjanse a la despensa porque... 60% del presupuesto, eso quiere decir que equivale a 600 puntos. Vamos a ver, que lo hagan rendir. Famosos, muchas gracias. Nos desconectamos, mañana nos vemos. Un beso para todos. Chao, chicos, los amamos. Chau, 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 chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se nos agota la gala de hoy, pero hay mucho más contenido como todos los días en el after y en la previa. No se lo pierdan, están gratis en VIX hasta el sábado 2 de marzo. Descarga la app de VIX ya. Bueno, 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 bueno. Pues sí, está igual, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buena!